Gracias. Adela Navarro, bienvenida a los periodistas. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Adela, gracias. Oye, ¿estás asustada como nosotros? Bueno. ¿Nos escuchas? Los escucho perfecto. Oye, ¿estás asustada como yo, con lo que está pasando allá en tu estado? No, para nada. No, 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 nada de eso. Yo creo que la consulta ciudadana, entre comillas, que organizó Morena, es un instrumento político para dar la impresión de que los bajacalifornianos están de acuerdo con la presión de mandato, porque no es una consulta legal, de hecho está fuera de la ley de participación ciudadana, por lo tanto no es vinculante, no es ni siquiera un medio de prueba para ningún tribunal en México. O sea, fue simplemente un ejercicio, insisto, como un instrumento político para darle al gobernador electo de Morena el día de hoy los titulares de que Baja California está de acuerdo con sus cinco años, pero no es así. La consulta fue hechiza totalmente, no contó con la participación de ninguna autoridad electoral, con ningún padrón, ni siquiera exponderada al estado nominal, no hubo ningún mecanismo de seguridad al momento de emitir la opinión, que no el voto, sino la opinión sobre una pregunta, sesgada por cierto. Entonces la participación fue muy baja, los diputados hasta el momento no han querido revelar las cifras, ahí tengo entendido cuatro personas haciendo el conteo de las hojas, quienes se acudieran a las mesas, a las 250 mesas que dicen que se instalaron en el estado, podían votar cuantas veces quisieran, en distintas mesas. O sea, podías votar muchas veces si querías. Por supuesto, porque no te pedían ni siquiera la credencial de lector, o la licencia, o el pasaporte, ningún tipo de identificación oficial, y tampoco tenían un sistema que nos diera la certeza de que las personas iban a emitir su opinión una sola vez. Llegabas a la mesa, te pedían el nombre, y no hay ninguna identificación, dabas un nombre, podías dar el que tú quisieras, te anotaban en una hoja en blanco, sin ningún tipo de membrete, sin ningún folio, sin nada, y te daban tu hoja para emitir la opinión. Entonces, pues sí, podías hacerlo en cuantas que sí te encontraras en tu trayecto. Adela Navarro, directora del Seminario Z de Baja California, de Tijuana, Baja California. Adela, y sin embargo, Bonilla, quien tomará posesión en unos días como gobernador, tiene ya la coartada para ampliar su periodo de gobierno en lo inmediato. No, insisto, la consulta no es legal, por lo tanto no es vinculante. No va a ser un medio de prueba que puedan introducir en alguna corte o en algún tribunal mexicano. No, o sea, simplemente en la consulta le hicieron los diputados para decidir si enviaban o no la ley para su publicación. Ese era el objeto de la consulta. Claro. Es decir, si los ciudadanos están de acuerdo, vamos a mandar la ley al gobierno del estado para su publicación y que entre en vigor. ¿Cuál es la pregunta, Adela? ¿Cuál era la pregunta entonces? ¿Qué venía impreso? Precisamente eso, que si estaban de acuerdo con un... Ellos llaman a la ley Bonilla, la llaman proyecto de cinco años. O que si estaban de acuerdo en un proyecto de dos años y que se realizara una contrarreforma, lo cual también es inexacto, porque no se requiere hacer una contrarreforma. Claro, porque no hay reforma. Bueno, Carla, ya. Claro, claro. Nosotros recuerdo que entrevistamos al jurista Diego Valadez uno o dos días después de que cambiaron la constitución el 8 de julio y nos decía que no importaba eso. O sea, no importaba si él tomaba posesión con una ley ya entra en vigor de cinco años porque era inconstitucional. Y de hecho, en el equipo del propio Bonilla saben que van a tener dos años para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vea el caso. Claro. O sea, no tiene nada que ver con el resultado de la consulta ciudadana del día de ayer con la certeza jurídica que vamos a obtener finalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso si se manipula, como muy posiblemente lo van a hacer, la votación, alteran. Pues nadie sabe si... Digo, ellos están buscando que les digan que sí. Ellos están encerrados, no tienen nadie que los esté vigilando. Están encerrados con sus cajas de huevo y llenas de boletas. ¿Quién había impreso las boletas? Y decían que los mismos diputados. O sea, todo lo hicieron ellos. Entonces, ellos dicen que mandaron 400 boletas a cada una de las mesas. Eso dicen. O sea, nosotros tendríamos que creerlo. Pero no tenemos esa certeza porque no hubo ninguna institución electoral, ninguna autoridad especializada en levantamiento. ¿Cómo no el Colegio de Abogados? Este... El caja de huevo. Ah, digo, Emilio Ramaz. Bueno, ellos lo seleccionaron de manera unilateral también. O sea, no hubo una comisión ciudadana. Es una comisión de diputados. Entonces, pues sí. A nosotros, a los medios de comunicación, no nos han querido dar acceso a conocer los números, cómo van. Claro. A nadie, sí. Sin embargo, Jaime Bonilla dijo por la mañana en alguna de sus entrevistas que habían votado 40 mil personas. Evidentemente, y tiene información privilegiada, ¿no? Pues sí. Y que de ese universo, según consulta Mitowski, que fue contratada la empresa para hacer una impuesta de salida, el 69% habían votado a favor. Pero te insisto, el número no importa. Así fueran 10 o 5... No, porque pues puedes hacer carrusel loco. Qué raro se me oye. O 20, pero no importa porque no es vinculante a esa consulta. Qué raro, porque es morena haciendo carrusel loco. Se supone que ellos venían a hacer lo contrario. No, terrible, terrible. Terrible, terrible. Adela, último, nada más rápidamente. Álvaro se ríe porque le digo que guardaron los votos en una caja de huevo. ¿Es cierto o no? No, no sabría decirte. Bueno, lo estoy leyendo en Z. Entonces sí es cierto. Buenas tardes, Adela. Gracias por estar aquí. Si lo dice Z, pues es verdad. Ah, ¿verdad? Oye, pues si yo sí me informo de verdad, no como la directora. Adela, muchísimas gracias. Un abrazo, Adela. Un abrazo, Adela. Una conversación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Pues no me da risa... A mí no me da risa... Es que...